Universitario de Deportes y Barcelona protagonizarán uno de los duelos de la fase 2 de la Copa Libertadores. No será la primera vez que el elenco ecuatoriano se mida con un club peruano en esta competición y en el historial nunca perdió en condición de local. El partido se llevará a cabo el día de hoy a las 7 y media en el Estadio Monumental Banco Pichincha que tendrá un aforo al 60%. Barcelona comenzó este año desde la primera fase previa en la que eliminó recientemente por penaltis al uruguayo Montevideo City Torque tras el empate por 1-1 en Uruguay y por 0-0 en Guayaquil. En tanto que en la Liga Pro hizo su debut el pasado fin de semana en la que Barcelona obtuvo un triunfo ajustado 0-1 sobre Delfín en Manta. En el cuadro amarillo, Damián Díaz, una de sus principales figuras, quien recibió una sanción de dos partidos por la expulsión en el partido de ida ante Montevideo City, el jugador estará disponible para el encuentro de vuelta ante Universitario. Por su parte, Universitario, en el torneo peruano, ha sumado dos victorias por goleada y una derrota. El pasado fin de semana cayó ante Carlos Stein por 2-1. Actualmente se ubican en la segunda posición con 6 puntos. La U no podrá contar con Alberto Quintero en la fase 2, ya que el panameño recibió una sanción de dos fechas por una expulsión ante Palmeiras en el 2021. A esto se le suma la recuperación tardía de Hernán Novik. El uruguayo no ha podido disputar un partido oficial esta temporada por una dolencia. Se espera que para el encuentro de vuelta puede estar disponible. Y bien amigos, ¿Quién crees que logra el día de hoy la victoria? ¿Será Universitario o Barcelona? Te leo en los comentarios. Hasta aquí la información, no te olvides de compartir y suscribirte al canal. ¡Gracias!